... Volviendo al tema de los 20 años de gracia que tenemos del año 2000, que empezó con la industria plenaria y todo, en el 2020, la temperatura del planeta. Por ejemplo, yo recién me imaginaba, cortan la luz en el abasto. El calor que hay en la calle es insoportable. Tiene que haber generación eólica natural, que no dependa de la electricidad. ¿Cómo se hace eso con corrientes de aire? No. Recién paso por un edificio y hay una corriente de aire tremenda, porque la hacen como en U. Hacen una U y se genera automáticamente la corriente de aire. Pero eso es lo que saben, eso son muchos los ingleses. Los ingleses han hecho edificios altísimos, bombados, justamente para seguir el tema de los vientos, ¿no? Las lluvias y los vientos. Desde el punto de vista estético, por ahí ver un edificio que parece un edificio de goma, ¿no? No da mucha seguridad, porque uno dice, esos están emboladizos. Otra vez el de Metro Gas decía, la ventilación con las chapas aladeadas. Se tenía que hacer una puerta aladeada. Y hay términos de arquitectura que David y lo sabían muy bien. Como, por ejemplo, la ventilación de las chapas, que pueden ser aladeadas, emboladizo, pretensado, borrugado, bueno. Es decir, que los materiales, hay distintas cosas más. Y yo les dije, bueno, el diseño del proyecto, hay un libro que es el proyecto de arquitectura, que a mí, yo, después de la Biblia, es el libro más hermoso que había en mi vida. Porque el autor, que es Ernst Neusser, compila en un libraco, ¿no? No es muy grande ni muy chico. Es grande, es un libro grande, pero, digamos, no es imposible de llevar. Prácticamente uno con ese libro puede construir el abasto. Están los cálculos de los materiales, los ladrillos, las tensiones, la iluminación, cómo debe incidir la luz en la mesa, sobre la mesa. Acá nos podemos hacer un parate. La luz y la mesa. ¿Qué pasa con la luz, la mesa y las claraboyas? Hay unas claraboyas que son como ventiluz, por decirlo así, que el sótano querían hacer un chichón en el patio. Digo, no, chichón en el patio, no. De acá acabo de aclarar que Sara Lentina se fue a Nueva York. Decía, no, tío Polo, chico en la cola, no. Porque ella tenía una masa de bailarina, era chiquitita, y mamá dice, ay, si te ves, tío Polo, así vestida. Porque Sarita cuando era muy chica era la alegría de los, de mi papá y de mi tío Polo, ¿no? Siempre les levantaba el ánimo y todo. Les hacía todo lo que ellos querían. Y mi mamá siempre quería que David y Guadalupe hicieran lo mismo. Yo me enojaba porque no entendía bien lo que había que hacerle. No me gustaba, no me sonaba muy, muy santo.